Bueno, hoy vamos a contestar dos preguntas bastante educativas y la primera es ¿Si Arena Breakout es online? No sé a quién se le ocurrió preguntarme esto, pero sí, es online y hay mucha gente real. Y la segunda respuesta que les voy a dar a lo que venimos es ¿Operaciones secretas es más difícil que operaciones tácticas? Pues vamos a averiguarlo. Yo no siento que sea más difícil, sino que te dan menos recursos, ¿sabes? Te dan menos recursos. Mira, acá están disparando... ¡Uy! Ese men está duro. Es de los que saben jugar. Los que saben jugar, mira, mira, rápido se ve cuando una persona sabe jugar. Y es que este juego tiene bots a propósito para que los jugadores les disparen. Entonces hay como que por ahí soldaditos distribuidos en el mapa y cuando nosotros disparamos pues alertamos a los demás jugadores de los alrededores y comienzan ahí las verdaderas balaceras. ¡No puede ser! ¡No estaba grabando! ¡Jóvenes, me maté como a 20 escuadras! Si tan solo trajera los suficientes suministros, me podría recuperar. Pero es que tan solo escucho los pasos de mis oponentes que ya vienen por mí y yo, miren, no traigo pero nada. Ni siquiera traigo mochila. Es que ya no puedo aguantar más. No puedo correr, lo que nos va a complicar la vida porque... ¡Ahí viene! ¡No! Dos, uno. Comenzamos la partida, ok. Ahora estamos en operaciones prácticas y traigo prácticamente mi armamento. El que casi siempre utilizo, llevo ya jugando varias partidas y yo siento que se ponen más intensas. Aunque traigamos más armamentos. Entonces ahorita vamos a ir a un lugar peligroso y van a ver qué bonitos se escuchan los disparos. Ok, ya me arrepentí de decir que se escuchan bonitos los disparos. Ya, cambié de opinión. Cambié de opinión. Se escuchan muy feo, pero aún así, yo no soy un cobarde. Ustedes conocen a Inquisidor por ser rochero pro player. Así que me voy a ir a dar unos chingadasos con ellos. Chingue su madre. Dos mil años más tarde. Cuatro kills, yo digo, pero se veían bots. Este sin duda alguna trae una mochilota y viene el hijo de tu puta madre, hijo de tu pinche madre, muerto, perro. Prometido que no voy a salir de la partida hasta recuperar todo lo que perdí en la anterior partida. Es decir, me voy a llevar todas las armas que me encuentre. Por eso traigo un buen armamento. Me traje una AKM como cuatro cargadores y una mochila para llevarme todas las armas que me encuentre porque las voy a vender en el pinche mercado y voy a recuperar mi dinero. Hola amigos, esto es Inquisidor Oficial y ya no vamos a decir groserías. Viva papá diosito. Le traemos unos cargadores bastante pequeños que solamente cargan 10 balas. Entonces mis balas tienen que ser súper precisas. Es la primera escuadra que nos encontramos, pero... Uy, me dieron en la pata. Están muy duros. Vale, bajamos a uno. El cargador se nos acaba. Me dieron en la pierna. Me dieron un tiro en la pierna. Si soy sincero, esta escuadra está súper mocha. O sea, está súper guanga. Realmente estaban todos bien tontos. Entonces, pues qué genial, ¿no? Despacito. Porque no quiero que me agarren así de... Ay, no puede correr porque está cansado. ¡Aquí está! Está distraído en el cuello para que no le funcione el casco. Oye, nos aguantó unos dos o tres tiros en el cuello. Hay más gente. Ese men lo agarré súper desprevenido y se ve que trae casco, chaleco, mochila y bastantes cosas. Ok, vamos a hacer el primer asalto del día. Vamos a caminar despacito para que no nos escuchen. Y vamos a llegar algún día a donde está el cuerpo y entonces vamos a lutear un chingo. ¡Traia kit quirúrgico! Vamos a cambiarle su mochila, ¿ok? Vamos a cambiar nuestras cosas porque su mochila es más grande. Así que yo no me voy a resistir a esta increíble oferta. Y vamos a ver de lo demás. Pues ya no me llevo, creo que nada más. Estoy bastante bueno de luta hasta el momento. Así que yo diría que ya me podría casi retirar. Pero me gustaría buscar unas cuantas cosas más. A ver qué encontramos. Se movió allá delante alguien. Supongo que está aquí adentro. No, no me imagino otro lugar. ¡Noca! ¡Noca, noca, noca! ¡A la furia! Y lo dejamos bien tieso. Vamos a ver qué traía. Este bro debe traer buenas cosas. Yo lo sé porque estaba campeando. O sea, alguien que campea no quiere. ¡Uuuh! Hermano, trae una... Una MSC... Una M96. Trae una Mini Uzi. Vamos a llevarnos sus armas. Es que yo lo siento, pero me las voy a robar. Voy a tener que ordenar todo y tirar esta cochinada de M3A1. Ni modo. Cracks, vámonos de aquí. Me canso súper rápido. Demasiado rápido me canso porque traigo mucho peso. Mira, mira ese mongol. Bueno, ese es un bot. Pero yo qué tontería acabo de hacer. No puedo estar disparando. Sí, ya me voy. Mira, vamos directamente. ¡Uy, no! Ese sí sabe jugar. ¡Ah! ¡Bro! ¡Bro, bro, bro! ¡Por Esparta! ¡Por Esparta! ¡No se muere! ¡Por Esparta! Vamos a rushear por Esparta. O todo o nada, jóvenes. O me llevo todo o no me llevo nada. ¡Son dos! ¡Son Roktum! Sumimos, sumimos al del casco. El otro creo que es bot. El otro creo que es bot. Efectivamente, es bot. Es bot y vámonos de aquí. Yo lo quería, lo quiero lutear. Lo quiero lutear. Lo quería porque ya vengo hasta acá. Y jóvenes, yo me voy. Yo no me voy a quedar a lutearlo. Yo perdónenme, discúlpenme. Esto que voy a hacer. Pero es que yo me voy al punto. Ya le dio sed a mi personaje y no puede tomar agua de este río. ¡Soldado! Aquí hay un río. ¿Por qué no tomas agua de este río? Ok, no lo sabemos. Quizá esa agua está puerca. No sabemos si es de drenaje o tiene cochinadas. Pero mira, mi cargador este está a la mitad. No estamos tan seguros con los cargadores incompletos. Este también está a la mitad. Ok, no estamos tan seguros con estos cargadores. Pero mira, traemos la otra AK-47. No es 47. Aquí tienen muchos nombres. Pero si tenemos suerte, pues llegamos hasta el punto sanos y salvos. Que ya deberíamos estar demasiado cerca. No veo el final de esto. Ya me quiero ir. Jóvenes, ya me quiero ir. Tengo miedo de encontrarme a uno que me dé un tiro en la cabeza. Míralos, es que están abundando por este lugar. Estamos llegando al punto. Ok. Mi personaje se cansa súper rápido. Me he robado kit quirúrgicos. Me llevo curas. Llevo vendas. Y llevo armas hasta en la cola. Así que... Jóvenes, ya me quiero ir. Mi personaje se cansa muy rápido. Ok. Vamos a ver. Eliminemos a todos los oponentes que veamos. Yo no quiero que por no eliminar a los que vea después cuando yo ya me esté yendo. Me agarren y me maten. Ok. Balas no sé cuántas traigo ya. Cargadores. Porque no me traje munición suelta. Solo traje los cargadores llenos. Pero mire, ya vamos llegando aquí. A este lugar que supongo yo que aquí está el punto. Allá está el punto. Ok. Me dio. Observamos a los alrededores. Visión periférica. Observo a mi alrededor. Y jóvenes, estaríamos llegando aquí. Aunque no contemos victoria. Vamos a ver. Siete segundos. Jóvenes. Siete segundos. Tres. Dos. Uno. Y jóvenes, termina esta partida. Espero que les haya gustado bastante. No olviden suscribirse a este hermoso canal. Pronto les estaré enseñando muchas más cosas. Espero que les haya gustado. Les haya divertido. Yo me despido. Esto fue Inquisitor Oficial. Y si con esta partida no me gané su like. No sé cómo lo voy a hacer en el futuro. Pero yo me despido. Goodbye. Coman frutas y verduras. Y vayan al baño cuando tengan.